Tras conocerse la declaración de día feriado el día lunes por el partido del repechaje, aquí en la ciudad de Bancai, la directora de la institución educativa, Aurora Inés Tejada, uno de los principales centros educativos de esta ciudad capital, donde laboran en el nivel primario por lo menos 600 niñas, han decidido laborar el día lunes con un comunicado escueto que vamos a dar cuenta. Dice la comunicación, colega, buenas noches, con respecto al anuncio del Consejo de Ministros que decreta feriado el lunes 13 de julio por el partido repechaje entre nuestro país y su similar de Australia, la entidad laborará hasta las 11.30 am en vista que la condición del feriado es recuperable. En ese sentido, alentemos a nuestro Perú desde nuestro espacio. Yo sugiero que ese día asistamos con nuestros pueblos, buzos u otros atendos que nos caractericen nuestra peruanidad, dice la directora Ruth Pérez del Aurora Inés Tejada. Hay que comentar adicionalmente, Jesús, que este colegio Aurora Inés Tejada ha sido el único que ha representado a Purimaj en Lima en un desfile en fiestas patrias el año 13. Además, esta medida adoptada por la directora del plantel ha sido muy bien tomada con beneplácito por los pares de familia en esta ciudad de Abancay. A esta hora, Jesús, la temperatura es de 15 grados, se empieza a calentar la mañana. Si tuvieras alguna cuestión. No, sí, claro. ¿Qué va a haber para el lunes, aparte del colegio? ¿Cómo va a amanecer Abancay? ¿Alguna actividad? ¿La plaza de armas? ¿Tú cómo vas a estar para empezar ese día, no? Ya estás alitando garganta, imagino. Sí, te cuento, Jesús, que en Abancay hay muchas quintas, restaurantes alrededor de esta ciudad, en la zona de San Antonio, en la parte baja, y están haciendo invitaciones por los medios de comunicación y también por las redes, porque van a poner pantallas gigantes. Y seguramente, como ya se acostumbra, la municipal ya pondrá una pantalla en el teatro municipal, la Casa de la Cultura, para que puedan también las personas que no cuentan con los requisitos de este tipo, para poder observar de manera tranquila, y ojalá con optimismo, con fe, y por supuesto, rezando a la mamacha del Rosario, patrona de esta ciudad, nuestra selección clasificará al Mundial de Qatar.